I'm in fun, I'm not a popsicle Oh, oh, oh Esto es pantalla libre Ya estamos en el espacio de salud Nos está acompañando el doctor Rodrigo Sala Santander Del Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto Y en este caso para hablar de reanimación cardiopulmonar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Buen día, ¿cómo estás? Bueno, esto es un poco para complementar la charla anterior de reanimación Donde faltó la parte práctica Como hablamos la vez pasada, la reanimación cardiopulmonar es un proceso vital Que toda la población debe aprender a hacer Porque está hablando de un proceso básico Que actualmente, todos los estudios que se han realizado El paradigma y el cambio y la mayor probabilidad de sobrevida Está dado en la reanimación inicial Si el paciente tiene reanimación inicial hasta que llegue al servicio de emergencia Las posibilidades de salir de esa situación son muchísimo más elevadas ¿Cuáles son las personas que estarían capacitadas para hacerlo? Una vez recibida la formación Todo el mundo, toda la población en general Desde los menores de edad hasta adultos El verdadero cambio está en querer aprender A realizar una maniobra muy simple, muy básica Solamente usando las manos Solamente utilizando las manos Hay toda una campaña de prevención De trabajo formativo que se está realizando En los diferentes espacios laborales, educativos Totalmente, sí Bueno, esto comenzó hace mucho tiempo atrás Todas las sociedades argentinas Tanto de cardiología como de terapia intensiva Como de más sociedades Brindan a la población en general Cursos abiertos a todas las poblaciones Y generalmente incursionan también dentro de los colegios Para enseñarle principalmente a los menores La parte de reanimación cardiopulmonar Como actualmente también se brinda con las señales de tránsito Que piensan de chiquito aprender las señales de tránsito Bueno, esto está dirigido a eso también A que ellos aprendan a reanimar Para que, como te dije recién Si el paciente, sea la edad que tenga Desde que nace hasta el último momento de vida Uno le puede brindar reanimación inicial Las posibilidades de sobrevida son muchísimo más elevadas De que no se la brinde Y el que generalmente se encuentra Ante el colapso de las personas No es una persona generalmente capacitada No es un médico, un enfermero o alguien de salud Generalmente es la población habitual ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir A la hora de, bueno, querer realizar justamente este tipo de actividad? Bueno, lo primero que tiene que hacer una persona Cuando encuentra a un paciente en situación de colapso Como se ve en el video Es primero generar un estímulo inicial Es señor, señor, señora, señora Dar algún tipo de estímulo Que la persona reaccione Si no reacciona y no respira Y no responde por un periodo corto de tiempo Son 10 segundos Uno, lo primero que tiene que hacer Es activar el servicio de emergencia ¿Qué significa eso? Con los teléfonos celulares Que es mucho más rápido Uno avisa ya sea al 107 Si está dentro de la ciudad O acá dentro del campus universitario Al 8809 Que es un teléfono directo Con el enfermero o el médico Que está en la dirección de salud 107 sería en emergencia en la ciudad En la ciudad 8809 Dentro del campus universitario Bien ¿Y lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es eso Es el estímulo inicial Es un estímulo vigoroso Generalmente en el tórax de la persona Para que reaccione Y en ese periodo de tiempo Tenemos 10 segundos para fijarnos Solamente mirar Si el paciente respira o no respira Y si reacciona o no reacciona Si no reacciona o no respira O yo tengo dudas que lo hace Yo tengo que pensar que la persona Está en una parada cardiopulmonar O sea inmediatamente Si dudo Te emparo cardiorespiratorio Activo al servicio de emergencia Llamo activo al servicio de emergencia Y paso seguido Tengo 10 segundos más Para buscar el pulso cardíaco El pulso cardíaco ¿Dónde se busca? Como dijimos la vez anterior En la nuez de Adam Que tenemos nosotros acá arriba Tanto para el lado derecho Como para el lado izquierdo Tenemos el pulso carotidio Tenemos 10 segundos Cada uno se lo busca ahora Se lo encuentra inmediatamente Pero son 10 segundos Parece muy poco tiempo Inmediatamente Parece muy poco tiempo Pero es larguísimo el tiempo Si vos no lo encontrás O dudás Ten parada cardiaca Empezamos rápidamente La reanimación cardiopulmonar Que es con esa técnica Donde entrecruzamos las manos Y apoyamos el talón de nuestra muñeca Sobre el tórax de la persona Y empezamos las compresiones torácicas Las compresiones torácicas Son vitales Son fundamentales Y tienen que tener ciertas características Que son De 100 a 120 compresiones por minuto Tiene que tener una profundidad De 5 centímetros Que eso es imposible de medir Habitualmente Pero tiene que El tórax hundirse Y poder ver que vuelva A su posición Que se vuelva a expandir nuevamente Y no se tiene que interrumpir O sea Una vez que uno las comienza No debe parar las compresiones torácicas Por dos minutos completos ¿En qué parte del tórax? En la parte media Generalmente del esternón Uno se toca en una saliencia Justo a esa altura En la parte media Entre Sería la La parte intermamilar De la persona Justo en el centro del tórax Justo en el centro del tórax Generalmente en adultos